Estamos en el aire. Cumple 12 años y lo festeja junto a vos. Estamos en el aire. Un clásico en la mañana de los sábados con información al instante. Juegos, sorteos y todo el entretenimiento que solo este programa puede tener. Estamos en el aire. Con Marisa Prina y todo el equipo de San Carlos Producciones. Diciembre de festejo. Sumate y participa. 420-578. Estamos en el aire. 12 años con vos.